Tengo 48 años, yo creo que mucho margen de cambiar ya no me queda. Entonces, yo creo que otra de las cosas que te das cuenta después de hacer terapia, o después de haber estado en la mierda, o de sentir ese fracaso que decíamos de la última recaída, es que a lo mejor hay dos maneras de estar en el mundo. Estar perdido o encontrarte perdido. Y la expresión es reveladora, encontrarte perdido. Entonces, no significa que tú dejes de ser un puto gilipollas, significa que sabes que eres un puto gilipollas. Y eso lo cambia todo. Ese punto de vista lo cambia todo. Podemos estar perdidos en la vida o podemos encontrarnos perdidos. Y encontrarte perdido significa la conciencia de que estás efectivamente perdido y lo sabes. Y ese pequeño cambio de punto de vista lo cambia todo. La verdadera revolución es la contemplación. Es contemplarte a ti mismo y decir, Dios, es que, claro, tantas veces haciendo gilipollas, a ver si soy un puto gilipollas.